A la de tu casa quiero te abrazar Pa' que escuches lo que te vengo a cantar Y decirte que por te ando suspirando Y llorando sin poderme consolar Vengo a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver Dios, Dios le he pedido que me ayude Que me ayude pa' olvidar a esa mujer Vida mía, vida mía Yo presiento que muy pronto he de morir Tú me clavas, tú me clavas, tú me clavas Dos puñales que me quitan de existir Vengo a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver A Dios, Dios le he pedido que me ayude Que me ayude pa' olvidar a esa mujer Vida mía, vida mía Yo presiento que muy pronto he de morir Tú me clavas, tú me clavas, tú me clavas Dos puñales que me quitan de existir Señores, voy a cantarles el corrido de un amigo Jesús Alfredo su nombre y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras su nombre reconocido Nacido en lo de Sauceda su nombre a carta cabal Y en Monterrey y Nuevo León es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan como agente federal Hace sonar su R15 cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares le gustan de corazón Horror le hacía el uniforme que porta de federal Trae una 45 con su escudo nacional Y un R15 cortito pa' defensa personal Solo trae un compañero que lo cuida a toda hora Aquel ángel de la guarda es Gustavo Figueroa El chompir hace su apodo por delgado y por mal hora A pesar de ser tan joven siempre mira pa' delante Siempre con mucha cautela así anda por todas partes Muchos se han equivocado al pensar que es traficante El cabo sauce de sombre respetado y muy formal Como amigo es cosa fina como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho cuando hay bronca personal Ya están pasándonos listas se oye el grito de presente Mientan al cabo sauceda y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores porque sale de repente Voy a cantar un corrido muy especialmente ahora En el rancho los brasiles del mérito Sinaloa Hay amigos muy sinceros Con diferentes historias A un amigo me refiero no se vayan a ofender El derecho y sin ventaja y se sabe defender En las buenas y las malas Se ha sabido resolver Martín Félix es un hombre no se la anda recargando Si tienen alguna duda de lo que yo estoy cantando Es cierto no son mentiras No los estoy engañando Muchas cosas te conoce De lo bueno y de lo malo Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Muchas veces ha tronado Y arriba el reparito El palo verde Los brasiles y tal patagua Amigos como Martín Con nadie lo he comparado Tal vez de estos hay muy pocos Con hecho lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Ya nadie se le ha arrascado Cuando piensa divertirse Se va derecho al parral Cuando se trata de amores Siempre lo sabe gozar Saben que cuando se muera Nada se podrá llevar Al rancho de los brasiles Sana lona con el merón Vuela aguililla del norte Lleva un saludo sincero Martín Félix es mi nombre Yo por si la no me muero No se lo quede No es quede la noticia ... No se me lee En un accidente de auto se le acordó su destino, a un muchacho sinaloense de valor reconocido, fue Pilipol perifélico, en los mayores fue nacido. En su vida la color negro tomaba con sus amigos, no conocía el terreno y se le mochó el camino, muriendo instantáneamente, así lo quiso el destino. En Culiacán lo pedían, los jefes del alto mando, porque Marte el Federal, junto con su compa santo, y Limón logró escaparse, nunca lograron tentarlo. Su madrecita le llora, sus amigos en lugar. Y si no, no haya consuelo, él era su único hermano, con un dolor en el pecho, al pantejo a sepultarlo. Se quedaron con las ganas, policías federales, pero detrás de la rega, o tal vez hasta matarle la muerte de sus colegas, al criador voy a pagarle. Música Adiós panteón de los mayores, a bordo de carretera, una tuma recién hecha, a Filimón ya lo esperan, pueden ir a visitarnos, nos gusten cuando quieran. Música Música El propietario del rancho, es Catarino Murillo, y la señora Beltrán, es la que lo ha construido, para poder levantarlo, Chuyita como ha sufrido. Música Al rancho bautizaron, el Durango y Sinaloa, porque Chuyita Beltrán, son los estados que adoran, porque ya nació en Durango, nunca lo olvida hasta ahora. Música 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 Una huerta muy bonita, es la que adorna su casa, dice Chuyita Beltrán, que se haya muy encantada, por ser mujer hacendosa, dispierta de madrugada. Música Chuyita es trabajadora, no digo por alabarla, los gallos cantan temprano, para poder levantarla, nunca anda de mal humor, y siempre tiene una charla. Música Música Vuela, vuela, palomita, por donde siempre ha volado, si pasas por las vainillas, en Durango es el estado, Chuyita siempre recuerda, de aquellos tiempos pasados. Música En un pueblito olvidado, hay una tumba escondida, que nadie la ha visitado, aunque parezca mejor. Música 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 Trinidad era su nombre, y rey es su apelativo, sabía manejar las armas, al ritmo de su gatillo. Música Muchos perdieron la vida, muchos perdieron la vida, de eso Parral fue testigo. Música Con ordenes de arrestarlo, mandaron a Luis García, solo con flores me llevas, y falta ver todavía, quien de los dos necesita. Música Las cuatro velas prendidas. Música 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 Se miraron un momento, todo en silencio quedó, y el general al sargento, por el cuello lo agarró, todo pasó tan violento, que uno de los dos cayó. Música Solo un balazo se oyó, la bala silbue del viento, reyes quiso disparar, pero falló en el intento, muerto cayó el general, fue más veloz el sargento. Música 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 Les decía que lo dejaron la cosecha levantar, el señor don José Castro, un hombre serio y formal, él trabajando su tierra, a nadie le hacía mal. Música Pero un día por la mañana, la suerte lo abandonó, se encontraban el infijo, la defensa les cayó, se tramaron los balazos, por todo el rancho se oyó. Música Don José le dijo a Lupe, no corras ni tengas miedo, tu pistola trae seis tiros, asegúralos primero. Música Estos no son gallos grandes, mucho menos pistoleros. Música A don José lo radiaron, y al mirar que no salía, querían quemarle la casa, pa' ver si adentro se ardía. Siete rurales murieron, con la treinta no podía. Música Aquí nos morimos todos, y pongo a Dios por delante, don José Castro decía, sonriéndose muy triunfante, pues que no venían tan bravos, no tuvieron mucho aguante. Música Vivió un tiempo allá en Sonora, y en México, muy contento, pero un día por la mañana, me dio un ataque violento, así terminó su vida, al paso de tanto tiempo. Música A donde quiera que voy, me acuerdo de ti. Música A donde quiera que estoy, te estoy mirando, el viento me trae tu voz, no hay música que oiga yo, que no me deje llorar. Música Música Que en tierra pisando estás, que estrellas te alumbrarán, tu camino bueno o malo. Música Que boca borrando estás, los besos que yo te di, corazóncito tirano. Música Música A donde quiera que voy, me acuerdo de ti. Música 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 Hay una tumba escondida que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira de un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre y rey es su apelativo Sabía manejar las armas al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida de su parral fue testigo Con órdenes de arrestarlo mandaron a Luis García Solo con flores me llevas y falta ver todavía Quien de los dos necesita las cuatro velas prendidas García en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar La de regla ya conocía Perdón y usted general Esta es su vida o la mía Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento Voy a cantar un corrido De un amigo muy sincero Se llama Regulo Sánchez Es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie Es un hombre verdadero En el rancho del Rayabo Ahí fue donde nació En las flechas de Sinaloa La gente lo conoció Sufriendo las duras penas En esa forma creció El Regulo Sánchez Félix Por todo el mundo y conocido Es de muy buen corazón Y a la vez muy decidido Él nunca ha ofendido a nadie Por eso es que lo han querido Música Música Hoy radica en San Alona Con su familia querida Él con su esposa y su hijita Disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma En esa tierra querida A Sánchez Félix A Sánchez Félix respetan Porque con nadie se mete Él se pasea con su gente Aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera Siempre llega de repente Ya me despido Ya me despido de todos Con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido Por eso es que se les cuento Que me toquen los amables O la música de viento O la música de viento O la música de viento Eres bonita Eres bonita y por bonita Yo te quiero Música Sin tu cariño Noche a noche me desvelo Música Solo mirando las estrellas Me consuelo Música Música Se me afiguran tus ojitos En el cielo Música Eres más linda Que un clavel en primavera Música Por eso adoro Por eso adoro Tu preciosa cabellera Música Son tus ojitos Que parecen dos luceros Música Y tu boquita Es del color de las cerezas Música Eres la dueña De mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón Cuando tú quieras Música Eres delirio Tu color Eres más linda Que un amor Eres más bella Que un clavel En primavera Música Cuando se miro El corazón Se me alborosa Y siento cosas Que nunca sentí Por otra Música Hasta dormido Si te sueño Te me antojas Música Darte un besito En esa boca Que provoca Yo lo que quiero Es nada más Un lugarcito Música Allá en el fondo De tu piel Corazoncito Música Que me dejaras Que te hiciera Un cariñito Música O que me dieras De tu amor Solo un poquito Música Eres la dueña De mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón Cuando tú quieras Música Tienes delirio Tu color Eres más linda Que una flor Eres más bella Que un clavel En primavera Música 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 Le tenía su vestido De novia Su corona Ya ni Dios comprado Ya no más Me faltaban dos días Pa' llevarla De blanco A mi lado Música Me contó Un amigo De confianza La mujer Que tú Crees Una santa Yo la he visto Con otro Paseando Por la plaza Y se estaban Besando Música No creí Que eso Fuera Posible Pues yo no Me podía Resignar Yo que siempre La creía Una virgen De las que Están Al pie Del altar Si mi Dios La quiere Castigar Él bien Sabe Lo que hace Y me hablar Yo no voy A matarme Por eso Simplemente Me alejo Y la dejo Música Esos besos Caricia Y abrazos Que me Que me Diste Y fueron Tan falsos Se los Das Al que Tú Tanto Quieres Pues al fin Que de amor Nadie Muere Música No creí Que eso Fuera Posible Pues yo No me Podía Resignar Yo que siempre La creía Una virgen De las que Están Al pie Del altar Música Voy a cantar Un corrido A un hombre De buena raza Si quieren Saber Su nombre Se llama Los Obarraza A todos Sus Enemigos Pregúntelo Que les Pasa Música El limón De T.A.S Rancho Que lo vio Nacer Y en la Baja California Ahí lo vieron Nacer Tiene muy Buenas Influencias Aunque no Lo quieran Creer Música De Julián Cana Tijuana De Tijuana Al otro lado Esas líneas Divisorias Todas Se las Ha Brindado Por México Y Estranjero Es un Hombre Respetado Música Grito de Tigre Pintito Lo dice El viejo Refran Y lo digo Por Manuel Como ustedes Lo sabrán Que hay Un rancho De Peñuelas A un lado De Julián Música Nunca carga Pistolero Porque no es Un criminal Solamente Un compañero Es su primo Juvenal En las buenas Y en las malas Sea por bien O sea Por mal Música Música Loncho es serio Y repesado Aunque otra Cosa Aparezca Siempre anda Muy bien Armado Para cuando Se le ofrezca Targa Sus balas Con cruces Porque el Diablo Se aparezca Música En cuestión De los Amores Tampoco Puede Quejarse Las muchachas Lo han querido Y él no ha podido Negarse Y hay otras Más En la lista De que Tiene Que Llevarse Música A los Alos Se va Arrasa Yo de Ti Ya me He Venido Porque Creo Que Lo Mereces Que Compuse El Recorrido Por Ser Un Muchacho Noble Valiente Y Muy Decidido Música Voy A cantar Un corrido Me nace Del Corazón Son los Versos De un Amigo Muy Querido En la Región Virgen González Quiroz Le Dicen El Pitallón El Rancho Laguna Seca Lo Vio Nacer No Lo Olvidó Todos Los alrededores El Pitallón Es Querido Lo Cuida Ni Lo Respeta Por Por Modo Que Ha Ten En La Ciudad De Hermosio Prisionero Lo Tomaron Y Y Después A Culiacán Al Pitallón Trasladaron Cinco Años Estuvo Preso Pero Libre Lo Men Dejaron Música Música Hoy Lo Ven Pasear A gusto Gozando La Libertad Las amistades le sobran porque habla con la verdad A la gente distinguida la trata con seriedad Las mujeres y la banda siempre han sido su pasión Y les dice el pitallón que le sobra el corazón Va a quererlas a toditas y sin hacer distinción Siempre anda muy bien armado con escuadra y portadores Su cuadril siempre relumbra la quiere pa' los traidores O pa'l que tiende al quitillo o alguno de sus amores Se despide el pitallón con su tejana de lado Es el hijo del pollero, por algo sale o avéntalo Hijo de tigre pintito, se ha dicho y se ha comprobado Voy a cantar el corrido que traigo dentro del alma Es la historia de un amigo que mataron a manzalva Valiente y muy decidido, Luis Aguirre se llamaba Luisito se emborrachaba cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba para llevarlo a prisión Luisito vengo a atenderte, es un orden superior Quítate de aquí canchorro, tienes mucho que aprender A disparar un nuevo lenguaje, llame una mujer Apártate de mi vista, yo no peleo pa' perder Luisito tú bien lo sabes que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros pa' llevarte a Monterrey Y tú te vienes conmigo, yo solo no he de volver Y Pancho que hace el intento, que se pistola sacar Pero ya estaba bien muerto, antes del suelo tocar Con un balazo en el pecho, no se volvió a levantar Luis Aguirre se descuida, su confianza lo perdió Con tres balas expansivas, junto a Francisco cayó En su delirio decía, quien fue el que me disparó Murieron dos gallos finos, ya no los vuelven a ver Uno de la policía, el otro en contra la ley Uno de Nuevo Garedo, el otro de Monterrey A Dios me volver planteado, mucho aprecio que tenía Tenías mi nombre lavado, con letras de artesanía Vivándote aquí a mi lado, ni al gobierno le temía Jorge Casares se llama, el hombre que me refiero De un modo muy agradable, es un amigo sincero Para cantarle el corrido, voy a quitarme el sombrero No es valiente ni dejado, ha demostrado hasta ahora No le temía a las prisiones, ni a la muerte tan traidora El de los gallos quedan, mi Navajo a Sonora Sus hermanos son muy firmes, son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse, sabiendo de que se trata Humberto, Chuy y José, al parche nunca le sacan Casares nunca presume, de bravatas ni muy hombre Porque ha conocido el hambre, ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben, que no se le ha visto el cobre Cuenta con su hijo querido, por cierto que es otro gallo No quiere más que a su vida, de apodo le dice gallo Dice Jorge a mi familia, yo solo muerto le fallo Jorge a mi familia, yo solo muerto le fallo Jorge Cazares le dice, hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda, canción sonora querida Y el corrido del cogido y caminos de la vida Casares ya se despide, ya se ve en su camioneta Bien vestido y letejano, con su pistola vereta Porque se porta muy bien, lo cuidan y lo respetan Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.